es una alpina hola hola amigos bienvenidos a su canal es salvador aquí estamos con una de las personas que mas sabe de cabras es una cabra alpina el mero redondo el mero redondo cabal el lujo de bastante leche el lujo el solida de la costa al canal de maduro ¿cuanto? 2 de 60 la doy de alta calidad 100% natural para limpiar para desintoxicar antes de las origiones para quitarle su habitadera el mal color el solida de las costa la que no lo deja dormir déjase que se pregunte por la inápsula de la lujo compuesta la inápsula de la lujo compuesta es un buen uso de cabra de alta calidad de alta calidad 100% natural que le inicia olor que le he hecho el orinado miren que buenísima es la cápsula de la lujo compuesta venga a ser que se pregunte grido hermano por la cápsula de la lujo compuesta para los riñones la orinadera el ardor el dolor el mal olor que le he hecho el orinado esa orinadera constante nocturna que no lo deja dormir acá le estoy entregándole la cápsula de la lujo compuesta para limpiar para desinflamar desintoxicar activar los riñones para aquella persona que sufre del colon de la colitis del estreñimiento de llenura de acidez agruras de esos reflujos catrointestinales que le da producido a través de los riñones infectados inflamados intoxicados acá le estoy entregándole lo que es la cápsula de la lujo compuesta que le desinflama le limpia le desintoxica el colon le limpia el hígado le desintoxica el hígado le quema la grasa del hígado deja a ser que se pregunte con la cápsula del adulto compuesto la cápsula del adulto compuesto hermano es una buena excelente medicina de alta calidad 100% natural para limpiar para desinflamar desintoxicar activarle los riñones para quitarle esa orinadera el ardor el dolor el mal dolor que le ha hecho el orin esa orinadera constante nocturna que no lo deja dormir acá le estoy entregándole lo que es la cápsula del adulto compuesto la cápsula del adulto compuesto hermano es una buena excelente medicina de alta calidad 100% natural que le limpia le desinflama desintoxica le activa los riñones chiquit chiquit esa orinadera el ardor el dolor el mal dolor que le ha hecho la cápsula del adulto compuesto la cápsula del adulto compuesto vamos a ver nos pueden cornear la cápsula del adulto compuesto hermano es una buena excelente medicina de alta calidad 100% natural sanos colquillo el g ¡Gracias! 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 ¡Sorprendido! ¿Y cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¡Todo tranquilo! Se me llega. ¿Qué andás buscando? ¿Qué le vamos a decir al gobierno hoy? ¡Nada! ¿Cómo no? ¿No se ha visto las noticias? ¿Noticias? ¿Aparece que quieren comenzar a vender el ganado en los tiangues? ¿Por qué eso? Dice que el ganado gordo va a ser pesado en el quilo. ¿En un 30 kilos? ¿O libras? ¿O libras? ¡Casi los libras! ¡Claro! 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 ¡Pero la diferencia es! El ganado pequeño así no se puede pesar. ¡Ajá! Ese no va para el combustible. Sí, sí. O sea, el ganado pequeño no se puede comer si no tiene por lo menos dos años. ¿Verdad? Entonces, en eso no estaría de acuerdo. Personalmente yo no estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en el ganado gordo. que lo pesen. Y que se venda por tipo. Porque es lógico. ¿Verdad? Pero en todo aspecto, el gobierno quizás quiere hacer eso. Es porque a veces... Claro. A veces hay ganado que es transportado a otros países. Es el primer. Por ejemplo, Guatemala. A veces se ha ganado bastante en el Salvador. Ajá. Entonces... Hay razón que el gobierno... Este... Este... Es el animal por kilo. Para ver en cuanto se ve. En cuanto lo mojan por allá. ¿Verdad? Pero también... Hay un problema porque... Si eso... Lo quieren controlar. Y la verdad es que... Controla así directamente. Casi no vayan. ¿Verdad? Ajá. Por más que quieran controlar el... El ganado en ese aspecto. De venderlo por libras o por kilo. No se puede. Porque eso es solamente el que sabe de ganado gordo. Si, si. Lo venden por libras. Lo venden ya pesado. Y lo poco pesado te lo venden. ¿Verdad? Si. En todo aspecto... Bueno... Yo personalmente lo que puedo decir es... A lo que es... El gobierno... Que... Ojalá no vaya a haber dificultades para poder vender. Porque tenemos el otro país de Honduras. Y bastante gente de Guatemala le compra a Honduras. Y a Nicaragua. Y si que hay aquí el ganado se llega a encarecer por eso... La gente va a ir a comprar a Honduras. La gente de Chapina. Viene a comprar a Honduras y va a dejar de comprar allí en Salvador. Viene por... 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 Por la ley que quieren poner. Pero en todo aspecto... Es problema del gobierno. No es problema de nosotros. Ya. Y... Ahí nosotros como... Como sector ganadero no nos metemos en eso. El problema del... El Ministerio de Ganadería. No es problema. No es problema. No es problema. Sí entiendo. Muchas gracias entonces ahí por el... El ganado pequeño aquí va. Ajá. El ganado pequeño no tiene nada que ver con los gordos. El ganado pequeño no tiene nada que ver. Muy bien. Así que... En otro aspecto le damos felicidad al gobierno por lo... La cuestión que estás viendo... Es muy buena. Es muy buena. ¿Verdad? De acuerdo a las... A las encuestas que se han hecho. Pues las personas deciden... Eh... Que serían los animales cortos. No en los animales pequeños. Y eso ahí va a depender de... Sigue entrando ganado acá al tiangue. Como pueden ver ustedes. No tiene este dolor. Quiere probarla. Conocerla. Se llama Brasil. Este día pues hemos... Nos venimos para acá. Para hablar un poco con respecto a lo que es eso. Que... Pues... Como les digo no hay nada definido. Eh... Apenas... Pues... Los diputados acaban de aprobar el nuevo proyecto de ley. Eh... Tiene que pasar por las manos del presidente. Él pues esto... Deciderá si es conveniente para nuestro país. O no. ¿Verdad? No. 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 Solo este es el primero del equipo ahí. Y no, no. Te. Tien. No. ¿Eso es burro o burra? 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 ¡Gracias!